Bienvenidos al canal de Nuria. Hoy os quiero hablar del Kagami Mochi. Me habéis preguntado qué es el Kagami Mochi, porque hablamos mucho de Mochi y no lo sabemos. Os explico. Espera que lo voy a buscar. ¡Mucho! Esto es el Kagami Mochi. ¡Ajo! Suena a ver. Fijaros, el Kagami Mochi, hablamos de él hoy porque hoy es 11. El 11 de enero es el día que se llama Kagami Bikari, que es el día que se come el Kagami Mochi. El Kagami Mochi, ya sabéis que en enero lo preparamos, lo hicimos en Mochi, preparamos dos bolas, una grande, veis que la grande está abajo, y la pequeña arriba con una banderina encima. La decoración es muy simple. Os quiero decir que no me he matado mucho con ello. No he hecho muchísimo a decoración de él. Primeramente porque no entendía mucho el concepto del Kagami Mochi, pero ahora que lo he estado preparando para el vídeo, pues he entendido un poquito mejor. Y ahora entiendo las tiendas que veía y decía, ¿y esto qué es? ¿y esto qué es? No entiendo. Pero no lo entiendo. Fijaros, el Kagami Mochi originalmente empezó en el 1300, de la época japonesa que se llama periodo Urumachi. Se preparaba para, ¿para hacer qué? Se utiliza para recibir el Año Nuevo, y se cree que es, cuando lo pones en la casa, atraes el espíritu del Año Nuevo dentro del Mochi. Y cuando el Mochi, y veis que está súper sello, normalmente es algo muy bonito, pero aquí lo veis que está súper súper sello, que se va haciendo crack, se va rompiendo por dentro, es la hora de cobrarla. El Kagami Mochi, que significa Kagami, es espejo. El Mochi es el Año. Y como os he explicado, se utiliza para recibir el espíritu del Año Nuevo. Entonces, en algunas casas se pone el Kagami Mochi en cada habitación, para poder recibir el espíritu del Año Nuevo en cada casa, en cada habitación de la casa. Se dice que el Kagami Mochi trae buena suerte a la familia, por eso se utiliza. Es una tradición antigua, y como todas las tradiciones antiguas, están basadas en hechos pasados. Entonces, ¿qué más? Se dice que el espíritu del Año Nuevo es el Toshi, el Toshikami. El Toshi es el Año Kami, es el espíritu. Entonces, cuando se pone el Kagami Mochi en la casa, se atrae el espíritu del Año Nuevo. Y al atraer el espíritu del Año Nuevo, lo que se consigue es tener buena fortuna, parece. Creencias antiguas que repetimos porque son divertidas de repetirse o porque no sabes que es como yo, que vengo de la luna a veces, y las voy haciendo porque estoy aprendiendo la cultura así como vamos. Cada año aprendo una cosa nueva y este año pues aprendo el Kagami Mochi. Como nos gusta mucho el Mochi, pues en casa hicimos, compramos un bakery, un home bakery que se le llaman, son las máquinas de hacer pan. Y las máquinas de hacer pan también pueden preparar el Mochi. Como a nosotros nos gusta mucho comerlo siempre, comerlo cada año, en Japón especialmente se come en invierno y en fin de año, pero aquí en esta casa se come todo el año. Entonces, hoy es el Kagami Kari y lo tenemos que cocinar, se tiene que comer. Entonces, lo vamos a comer de varias formas, una he preparado ya la sopa, la sopita ya está preparada, lo vamos a calentar la sopita, cortar un poquito y ponerlo dentro de la sopita para coger formas. Acordaros que el Mochi tiene calorías potentes, me refiero a que una tablita de Mochi, de unos así pequeñita, como cuatro tabletas de chocolate, es equivalente a un bol de arroz, porque el Mochi, el arroz ha estado comprimido, entonces comes como cuatro, si te comes cuatro mochis, te comes cuatro bols de arroz, que son 100 gramos de arroz, o sea que el carbohidrato sube a pastilla potente. Lo vamos a comer de varias formas, una hemos dicho en la sopa, la otra que lo vamos a comer es, acordaros que hacíamos el Axe Ficky Beans, y tenemos hoy, tenemos el sésamo negro, a mí me gusta mucho comer el sésamo porque el sésamo da mucha fuerza al comer, pues, agua, food, esos ingredientes, y también lo vamos a comer con salsa de nueces, las nueces son también de mucha energía y así vamos a poder tirar hacia adelante el día que hace mucho frío y lo vamos a calentar con el considero, pero, pues, tengo que decir que mi forma favorita es con chocolate, o sea, eso es la, el concepto, mi concepto, yo me acuerdo la primera vez que comí el Axe Ficky Beans, que pensaba chocolate, oh, que bien, y lo, ah, uff, no es chocolate, es, podía, roja con azúcar, entonces, eh, a mí me encanta el chocolate, yo soy chocolatera, en todas las formas, no me gusta gastar, comprar lo caro, me gusta comer chocolate, es, soy, básica, si tiene menos azúcar, mejor que mejor, me gusta más la parte más, la que está más produciendo, y lo que hago es, preparo el mochi, como el mochi se calienta mucho, si no, se tuesta de fuera, y de dentro queda plantito, lo que hago es, a la que se abre, puf, hace la bombuja para salir, un poco, dos piedras de chocolate, y es, delicioso, a los niños les encanta, así que, a disfrutar del, ah, Kagami Mochi, hoy es, Kagami Bikari, y nos vamos a comer, el Toshikami, que es el espíritu del año, así que, fuerzas, nos acercamos a febrero, que es cuando cambia el año espiritual, más que el año real, así que, vamos a comer, Kagami Mochi, hoy, feliz día, y, hasta luego.